Una guardiana lo da 30 segundos para los súbditos Tanta luminosidad no puede ser una carga Se han generado súbditos Nadie me controla Hora de que vigilen los zorros La luz estelar prevalecerá Es hora de salvar el mundo Quiero matarme un ser En cualquier caso, todo gira a mi alrededor Sí, se van a convertir en polvo No puedes juzgar a una chica por su apariencia Excepto a mí, claro Las estrellas que aman demasiado son las fugaces Yo busco problemas y tú persigues Primera sangre Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Las colas no me... Mi alma está en el cielo No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Asesinato doble! ¡Pues claro que me ayudan! ¡Solo hace falta verme! ¡Suscríbete al canal! 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 Pronto caerán las placas de las doblas. Bajo un rompo esas humos. ¡Kaiser! Venga Kiko, es hora de jugar. No tengo culpa de ser una líder. ¡No! 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 ¡Kiko! ¡Esa boca! La gente sigue a las estrellas, Kiko. ¿Pero a qué siguen las estrellas? ¿Por qué se han salvado? ¡Pero a qué siguen las estrellas! ¡No! 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 Lo tengo totalmente controlado Ha muerto un enemigo Yo no haría eso ¿No querías que te atreves? Toca prender fuego al polvo este Que ya me gustas Que tan Seré más amable si te pones más ¡Claro máximo logrado! Bien como completos suelos Tu equipo ha destruido una torre Ha muerto un aliado Creo que necesito una órbita nueva Vamos a prender el fuego Vuestra torreta ha sido destruida Destruye un enemigo Deja paso al cuerpo pegado Deja que creenme ¿Te da miedo pelear? ¡Suscríbete al canal! ¡Ha sido una pasada! ¡Reflejo de luz estelar! ¡Mujer zorro a la fuga! ¡Tanta luminosidad no puede ser una carga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!